En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A pesar del paro de labores convocado por la CENTE desde hace 12 días, la huelga en la Universidad Michoacana que inició el SPUM el martes y el conflicto de las ocho normales, el Estado mantiene la rectoría de la educación, su suboja y su sierra área secretario del ramo. Pues si tú lo pones en esos términos, 11.600 planteles, 65.000 alumnos y el más del 80% del calendario escolar cumplido. ¿Cuál es tu balance? ¿Tiene la rectoría? ¿Cuál es tu balance? ¿Usted como autoría? Pues desde luego que sí. El secretario de educación aclaró también que son 12 y no 13, como señala la CENTE, los días que lleva el paro en escuelas de nivel básico de Michoacán, en cuyo periodo no se ha rebasado el 25% de planteles sin clase. El día de ayer fue más o menos alrededor del 24%, pero lo importante y que he venido sosteniendo y que ustedes lo pueden constatar en los hechos es que las escuelas que han participado en el paro no lo han hecho de manera ininterrumpida durante todos esos días. Jesús Sierra dijo que en Tierra Caliente comienza a regularizarse la situación en las escuelas que habían parado por inseguridad y solo están cerradas los que se han sumado al paro convocado por la CENTE. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.